Yo lo que les estoy invitando a nuestros ciudadanos es que crean en nosotros, que crean en la nueva propuesta, que siempre se fijen en las personas, como lo he dicho en todos mis reuniones, que se fijen si esa persona qué valores tiene, si tiene la disposición de llegar a trabajar, si tiene la disposición de llegar realmente a bajar los recursos que necesitamos o solamente va a llegar para servirse. Yo creo que el que tiene esa mentalidad está totalmente perdido, es llegar para servir a la ciudadanía. Hay que ir desde entrada con esa mentalidad porque lo necesitan mucho. No hay que caminar, de verdad. Estamos en unas condiciones de verdad que he visto cosas que en las elecciones pasadas, por ejemplo, no veía. La pobreza extrema en la que estamos viviendo. Los niños, por ejemplo. Cómo se encuentran su estado de salud. Las mujeres, las madres solteras, por ejemplo, que realmente. Y si es que todos los candidatos nos dicen que van a apoyar a las madres solteras. ¿Y qué pasa? Hasta el día de hoy no las han apoyado. Yo ya no estoy de acuerdo con la política vieja, de que una constante que también nos encontramos este. Todos nos vienen a pedir el voto y todos nos dejan los abandonos. Jamás nos volvemos a ver. Y eso, de verdad, es en todas las casas. No hay una casa que no nos diga lo mismo. Es que nos abandonan más que otro. Una política diferente. Una política, en cuanto gracias a su confianza, nosotros estemos ya en la Diputación Federal, en la Cámara de Diputados. Y desde la Cámara de Diputados, por supuesto, regresar. Imagínate cómo les va a caer al ciudadano, que en lugar de que te busquen ellos, que te busquen tú, tú te acerques a ellos. Yo me he comprometido hoy en todos los municipios, en todos, que voy a estar una vez al mes visitándolos. Y esa política también es que les marcas por teléfono y te contestan tres asistentes, menos el presidente o el diputado. Ahora, también sacar, que tú llegues a acercarte a tu diputada federal, lo que he dicho, que yo quiero que se sientan protegidos. Tenemos muchas necesidades. Acá te podría decir un sinfín. Pero en ese sinfín yo te digo que la gente estaría muy bien que nos diga, que se acerque, que encuentre a su diputado, que se sienta protegida. Así que diga, tengo a mi diputada federal que nos puede apoyar en muchos proyectos. Hay muchas posibilidades de recuperar el distrito. Yo pienso que ahorita la ciudadanía es muy inteligente, que hoy no nos espanta tanta publicidad que tienen mis adversarios. No nos espanta que no nos dejen, por ejemplo, poner un espectacular, hasta apenas se lograron dos, imagínate después de tanto tiempo. No nos espanta que en el transporte no nos quieran pegar nuestro microperforado, pero yo creo que es más gratificante cuando en tus caminatas o en mis caminatas los mismos choferes se han parado de los taxis, de las rutas, de los camiones cuando se paran, de los mototaxis incluso. Perdón, candidata, pero si yo no me pongo esto, a mí no me dejan trabajar. O me quitan mi ruta o me quitan mi línea. Entonces es lamentable que los tengan ahí un poquito amenazados. Siempre he dicho que esta campaña no se gana con espectaculares ni se gana con microperforados. Esta campaña se gana con el corazón y sobre todo que la ciudadanía nos siga conociendo. Aparte es una campaña muy austera, respetando totalmente la ley de los topes de campaña y sin sobrepasarnos de los topes de campaña. Ahorita están haciendo ya varios estudios en lo que ya los otros adversarios yo creo que están a punto de pasarse el tope de campaña o si no es que ya se pasaron el tope de campaña. Matilde Roldán te garantiza en primera que va a estar cerca de ti. Matilde Roldán te garantiza que va a bajar los recursos para nuestros municipios que tanta falta nos hace. Matilde Roldán es una mujer preocupada al 100% por las mujeres, al 100% por los jóvenes, que tenemos muchos jóvenes. Y sobre todo lo que a mí más me preocupa es los niños, son los niños, las niñas y los niños de nuestro distrito que de verdad no saben todo lo que necesitan. Necesitan educación. Hoy Matilde Roldán está en contra del maltrato infantil. Vamos a erradicar definitivamente el maltrato infantil y la explotación laboral infantil. Porque te decía del problema de las madres solteras, que ahí les está pegando un poquito, que cuando tienen a sus hijos, que va a ser una niña cuidando a los niños y después cuando tienen 6, 7 años y no tienen el recurso económico, lo más fácil es mandar a sus hijos a que van a trabajar. Yo soy madre soltera también y de repente sí me pongo, díganme quién no se levanta todos los días y dice si tiene el recurso para comer ese día. Y luego pues con tantos impuestos que nos han puesto, pues yo creo que la ciudadanía, yo creo que hoy no nos van a comprar, y yo se los he dicho hoy, que ya su voto ya no vale una despensa. Hoy nos encontramos en varias juntas auxiliares y municipios que a la vuelta y a la vuelta y a la vuelta están dando despensas. Gente que me encontraba, me dice, candidata, vengo de que me dieran una despensa y la verdad me dieron un dinero. Pero sabe qué candidata, yo aquí estoy y estoy con usted y voy a apoyarla a usted. Y recibimos muchas ofertas, yo les he dicho, bueno pues, si les están ofreciendo eso, es una campaña muy austera que van a recibir todo mi apoyo, sobre todo toda mi protección en cuanto a yo ser diputada federal. Hoy nuestros gobernantes han perdido esa sensibilidad. A mí me duele lo que a mi gente le está pasando, a mí me duele que a mi gente no tenga los recursos, no tenga empleo, que nosotros de repente nos damos la vuelta, los presidentes se dan la vuelta, y pues como le está sucediendo a él, pues a él te le sucede. Pero cuando realmente si nos ponemos, es ponerse en el lugar de la otra persona, siempre es ponerse qué estaría pasando si tú lo estuvieras viviendo y nadie te hubiera apoyado. Nos vemos ahí en las urnas el 7 de junio, que cuando ya están ahí, en frente a la boleta electoral, que sepan que por el PRI va la candidata Batiste Roldán, que va a estar muy cercana a sus ciudadanos.